Hola, buen día, mi nombre es Omar Martínez, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Morón. Quisiera enviar un saludo y un agradecimiento a la Orquesta Sinfónica de Morón por recordar esta fecha tan importante para los veteranos de guerra y para nuestros caídos y para su familia. Y bueno, nuestro profundo agradecimiento de parte del Centro de Veteranos y un gran saludo para todos y un gran abrazo. Noche llena de destellos, fuego, fuego. Noche oscura de destellos, fuego, fuego. Noche desgarnada, muerte, gritos. Yo no sé qué hago aquí, mis piernas tiemblan de la patria. La vida es lápida, no es un sueño, sino que lo da la herida. Sin embargo, no saldado, bueno, entregué su alma en este juego, no es un canallesco de comer. Sin embargo, no saldado, bueno, entregué su alma en este juego, aunque arranquen un pedazo de tonelita. Sin embargo, en el mundo más grande, no saldado, bueno, entregué su alma en este juego, no saldado, bueno, pero estás, vale, todo casi saldado, no saldado. Por favor, no saldado, bueno, no saldado. Por favor, no saldado, bueno, saldado, bueno, saldado. que Dios dice si llegará. Sin embargo, no se da más bueno que entregas tu alma en este juego, bueno que no riesgo de poder. Sin embargo, no se da más bueno que entregas tu alma en este juego, aunque arranquen un pedazo de tu lindo cuerpo. ¡Uh! ¡La batalla ha terminado! ¡Nos espera un regreso! ¡Hemos combatido con orgullo, lo decimos! ¡Hoy que ya no somos pibes, es Malvinas! ¡יש una ancla eterna por lo nuestro Señor que no es tan! Sin embargo, no se da más bueno que entregas tu alma en este juego, bueno que no riesgo de poder... Sin embargo, no se da más bueno que entregas tu alma en este juego, aunque arranquen un pedazo de tu eterno. Mi nombre es Sergio Weinrug Combatí en Malvinas con el Regimiento de Infantería Mecanizado III Y siempre me llamó la atención de por qué el tango como género tan representativo de nuestro país No haya dedicado letra y música a la guerra de Malvinas Así que ese interrogante me inspiró para componer el tango Soldado Bueno Que hoy tengo el honor de que es interpretado Por la banda sinfónica de Morón Dirigida por el maestro Codina Y por el cantante Rodolfo Fito Caballero Así que muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video